familia le vamos a hacer una broma a mi mami en su tienda los dejo cuidando a nosotros a mi papá porque venga le vamos a fiar vamos a ver su reacción así que acompañado pero que tú tienes que apuntar la manteca apuntar una bolsa de sal apuntarme harina apuntarme 4 y yo le fijo a él el negocio que esta comenzando gracias tu ahora vas a llevar más no puedo dar más con la plata, sino con el puro fiado este negocio que la esta misfiando ay te va a irte mi papá tiene una fiadera déjame explicarte el sábado vino y se llevo un galón de aceite a los pequeños y ahora se quiere llevar seguro de los grandes yo vi un poquito mas yo estaba bien este negocio no lo puse pero no para fiadera hay que irte a la fiadista porque la gente llego, si no la gente no llega no, no, ya te llegue es una organización que yo te deje, eso es lo que tu quieres es tan fácil porque no hay que negociar para la tarjeta pero madre, que de tu desayuno tiene que dejar no, no, no 250, nada mas se va a llevar por lo que se va a llevar dime ma, deja que abra le tengo un valet de la esquina de 300 no ma, yo nada mas yo no me lo pago en la quicena yo no me lo pago en la quicena le de valet fia, paga, paga eso no va a hacer que paga tu esto es helado que eso es 15 se lo paga pero no paga que no hace el favor y a mi me paga tu entonces va a tener que irte y cobrarle porque yo no me voy a decir nada pero ahora que venga como voy a decir tres salchillones ayer tres salchillones de burro yo te deje tres salchillones de burro Bueno yo mismo papi y yo Oye, tu porque te ponen a estar cuidando a los de tu y nuestro Pero, a mi mamá no entiende No, fíe A ver, mira todo el poco de gente que tienes aquí con esta ventana fijaos Entonces, ¿que? No, porque tengo mucho tiempo En este negocio y tú a lo que me falla No, que no, que no Para ver, tú no, te llamas Claro que eso te llamas Sí, no tengo que quebrar más Porque te le voy a pagar Que te le voy a dar 300.000 pesos No sé, que le voy a dar 15.000 Y al otro le voy a dar 40.000 ¿Y qué es eso? No, qué es eso vamos a pagar 15, pero si el quince está aquí no es un galón de aceite bueno yo te puedo pillar esta galón de aceite, pero no te voy a pillar tanto mira, mira lo que ha pillado, mi papá como viene de cagadera si voy para el baño y yo trabajo aquí, usted tengo que comprarlo yo mismo y proponga lo que le escatará, no hay que saberla, no hay que confiarse pero si tengo seis tengo que pagarte el agua claro, si tiene que pagar, ese solo me lo da ay, pero yo no trabajo con usted nomás pero tú no estás trabajando conmigo o sea que tengo seis, yo no puedo ni coger ni agua ay, mamá, si yo todavía aquí, yo todavía aquí ay, mamá, si no se cuerdas conmigo, no te cogeras conmigo ay, yo no te cogeras conmigo, no te cogeras conmigo si me salen de aquí callao se me va a pagar, se me va a pagar me paga los vasos miren como gente que me tienen aquí de mañana, no me paga los vasos tu que, me envíen y te mandan los panes, la gaseosa, ¿quién te cae a buenas? ay, mamá, espérate, yo te voy a pagar muy bien tu que es natin, tu que es natin, ¿qué vasos? yo le voy a meter a la netin Me droguen ustedes aquí, y se vienen acá... No, pues eso es carolo, mano. Se carolo, pues ese carolo. Ya yo, pero espera que yo te bajo por Nekki. Yo te bajo por Nekki. Es Nekki, Nekki vamos a pagar una de sus cosas con Nekki. Ya, a ver, si ya te bajo por acá... No, 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 no. No, 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 no. Eso es embuste. Sí, mira la cámara, ya, el mundo te ha pillado nada. Sí, pero sí, sí, pero sí ya. Sí, eso es eso. ¡Embuste! El man, el manduco El man, el manduco El man, el manduco Se me perdió